Quintana Que de mano a mano va y ninguno se la queda Que de mano a mano va y ninguno se la queda Vete mujer mala, vete de mi vera Rueda lo mismito que la maldición Que el deber permita, que el gacho que quiera Pague tu quereres, tu quereres, pague con mala traición Quintana que tú serás, como la falsa moneda Que de mano a mano va y ninguno se la queda Que de mano a mano va y ninguno se la queda Vete mujer mala, vete de mi vera Rueda lo mismito que la maldición Que el deber permita, que el gacho que quiera Pague tu quereres, tu quereres, pague con mala traición Quintana que tú serás, como la falsa moneda Que de mano a mano va y ninguno se la queda Que de mano a mano va y ninguno se la queda Que de mano a mano va y ninguno se la queda Que de mano a mano va y ninguno se la queda Que de mano a mano va y ninguno se la queda Gracias.